Después de su victoria de 3 por 1 frente al equipo Pumas de la UMT, Coyotes de Tlaxcala de la Cuarta División, quiere seguir siendo protagonista en el presente torneo. Es por ello que se mantienen como líderes de la tabla general con 55 unidades. Platicamos con el estratega Víctor Monreal Rodríguez y asegura que su equipo va por buen camino. El balance hasta ahorita es positivo, volvimos a estar en la punta de la tabla general, pero lo importante no es llegar sino mantenerse ahí y sobre todo mantenernos en el primer lugar de grupo para que no haya problemas para calificar. ¿Qué tan difícil es para ti ser técnico y sobre todo tener a jugadores vastos, pero tienes que formar unos 6 días? Sí, eso es parte del éxito de este equipo. Tenemos 30 jugadores y los 30 están luchando por jugar, por tener una oportunidad. Han jugado ya los 30 y la mayoría lo ha hecho bien. Hasta el momento el equipo Coyotes de Tlaxcala de la Cuarta División son líderes absolutos con 55 puntos y en espera de sumar los 3 puntos ante Secretaría de Marina podrían llegar hasta los 58. Sí, tenemos dos expulsados, que es Canoa de delantero y Héctor. La gente que entra tiene que responder porque tenemos un partido fuerte con Marina. ¿Y se puede esperar frente a este equipo? Es equipo de grupo, nuestro grupo está muy cerrado, entonces ellos van a venir por los puntos, pero es nuevamente en casa y tenemos que sacarlo. Con el objetivo de sumar los 3 puntos aquí en casa, los integrantes del equipo de Coyotes de Tlaxcala aseguran que jugar ante Secretaría de Marina no será un rival desconocido. Bueno, pues un partido difícil, pero pues nosotros hemos estado dando todo y la verdad nos sentimos confiados y sentimos que podemos ganar. Bueno, pues es otro partido, son cosas diferentes, pues ahorita hay que trabajar para poder lograr el mismo resultado y traer los 3 puntos. ¿Qué tanto se conoce a este equipo? A Marina, pues sabe que es un equipo fuerte y pues tenemos que ir con todo, no tenemos que ir confiados para poderlos enfrentar bien y se logre la victoria. Llega la jornada 20 de la 4ª División Premier y este sábado Linces de Tlaxcala jugará en casa recibiendo a las 11 de la mañana al representativo hidalguense.